David tenía una onda, Zangar tenía un punzón Haría buen perfume, un callado arón Raab tenía lino, una quijada, Sansón Torcas, una aguja, Dios de todo se bañó De ellos el Señor, de ellos se bañó Algo ellos tenían que Dios aprovechó De ellos el Señor, de ellos se bañó Algo tienes tú también que le sirve a Dios David tenía una onda, Zangar tenía un punzón Haría buen perfume, un callado arón Raab tenía lino, una quijada, Sansón Torcas, una aguja y Dios de todo se bañó De ellos el Señor, de ellos se bañó Algo ellos tenían que Dios aprovechó De ellos el Señor, de ellos se bañó Algo tienes tú también que le sirve a Dios Algo tienes tú también que le sirve a Dios